Muchos comentaristas judíos han estado de acuerdo también en decir que Dios se asistió a los ángeles, cuando realmente son interpretaciones que ellos dan, pero realmente no competen con el mensaje en sí, porque entendemos también que los ángeles, en la manera en que nosotros los percibimos, pues fueron creados también diferente. Y entonces, simplemente por atender a un requerimiento de humildad de parte de Akadosh Baruj Hu, que dijo, bueno, yo soy el rey de todo el universo, no pretendo pasar por encima de toda mi creación, voy a tratar de ser humilde ante ellos. Bien, y entonces seguimos mirando, hablamos sobre algunos aspectos que dice Ramban sobre el particular, sobre el Talmud Yerushalmi. ¿Se me está oyendo todo? ¿Sí? ¿Están oyendo? ¿O se fue la voz? ¿Me están oyendo? ¿Sí me están oyendo? Porque es que no veo aquí las barritas. Ok, bueno, sí se oyen, gracias. Gracias, muy amables todos. Ok, este, bien, entonces seguimos aquí. Entonces la clase de hoy sí tiene que ver con el hombre y la mujer. Ya entonces estamos mirando el aspecto del hombre como tal, del muñequito que Dios hizo y creó al hombre, al varón, ¿no es cierto? Y ahorita entramos en la parte de la mujer. Entonces hablamos sobre el nombre de Elohim, ¿qué más dijimos? Hablamos, hablamos sobre el término que se utiliza también cuando David es confrontado por la carencia de su disposición a hacer lo que tenía que hacer para gloriar al Eterno y no lo hizo a tiempo y entonces el pueblo es diezmado por una plaga y entonces también en una expresión él dice caigamos, cuando en realidad él es el responsable, cuando él dice realmente caiga yo en manos, y no caiga yo en manos de Dios y no en manos de los hombres. Entonces realmente él es el que está asumiendo esa responsabilidad. Entonces es el que podamos nosotros entender el uso del lenguaje, el uso de la semántica para poder nosotros comprender, ir comprendiendo mejor cómo es que se maneja el lenguaje en la Torá, ¿no es cierto? Dice entonces, dice que la Torá dice que hizo el hombre de Dios a su imagen y a su semejanza, entonces betzelen Elohim, a imagen de Dios, es un examen superficial de solo algunas de las perspectivas reales de los mefarsim, los mefarsim son comentarios en hebreo, sobre Selem Elohim, sobre a imagen de Dios, a imagen del Dios, del Dios de juicio, del Dios de la creación, puede aclarar la elección de la Torá de la fórmula. El Rambán señala que la introducción aparente e inocua, incluso en la Torá de la creación del hombre, con una clara expresión Bayomer Elohim, establece el tono para el estatus único y elevado del hombre en la creación. El término Selem Elohim, es decir, imagen de Dios, transmite de manera inequívoca que el hombre por su esencia y por su virtud, que su destino era cualitativamente diferente al de los otros seres, es decir, al de los animales, al de las plantas, al de las rocas, al de todo el resto de la creación, el universo. Es decir, el hombre en sí tiene algo que las demás criaturas, sean animales u otras creaciones, no tienen, algo especial. Dijimos que el hecho de que el hombre es un híbrido físico, entre físico y espiritual, se refleja tanto por el verbo en plural naase, y el término demuteino no es más que la información técnica precisa, pero que, permítanme, voy a ponerme al día aquí con los diapositivas que tengo acá, pero encapsula el singular desafío y una oportunidad para santificar el mundo físico del hombre. Bien, seguimos ahora entonces, ¿qué es Selem Elohim? ¿Qué quiere decir Selem Elohim? ¿Qué es eso de la imagen de Dios? Es una de las grandes preguntas que se hacen nuestros sabios. ¿Qué es Selem Elohim? Entonces, Rafael Hirsch, uno de los grandes pensadores de estos siglos recientes, dice que Selem viene de Sel, Sel, o sea, la sombra. Y tener Selem Elohim significa que somos como una sombra de Elohim, una sombra de Hashem. Y aunque nunca seremos semejantes a Él, podemos tratar de emular las cualidades de Hashem. Entonces, ya eso nos da a nosotros una idea de quiénes somos. Es decir, eso es lo que quiere decir a imagen de Dios, a imagen, a la sombra de Dios, somos como una sombra de Dios. Es decir, Él proyecta su imagen, su ser, a través de la creación de los seres humanos, que glorificamos el nombre de Hashem, por supuesto. Es decir, somos la sombra de Él. Entonces, donde quiera que haya un judío glorificando el nombre de Hashem, pues es la sombra misma de Dios la que se está manifestando. Así ese judío no sea un sadique como tal, porque llegar nosotros a ser un sadique enorme, pues nos falta mucho. Pero, de todas maneras, es el canal que Dios está usando. Ese sadique, ese amante, ese temeroso de Hashem, es el vaso comunicante entre el cielo y la tierra, entre Dios y el resto de la creación, el resto de la humanidad. ¿Qué dice Ramban sobre Selem Elohim? Que eso es igual como a los humanos y a los animales, y es una cualidad de la inteligencia y la comprensión entre la diferencia que hay entre los dos. Es que el hombre es inteligente, comprende, mientras que los animales, pues, tienen otras capacidades, pero no similares a las del hombre. Esforno, por ejemplo, también otro gran pensador dice que Selem Elohim se manifiesta en nuestra Bejirahoshit. Bejirahoshit es el libre albedrío. Bejirahoshit. Eso es lo que nos diferencia de los animales. Los animales no tienen libre albedrío. El animal no va a pensar, voy a escoger hacerlo bueno, voy a hacerlo malo. No, es el hombre que tiene solamente esa capacidad. Entonces, eso es lo que nos hace diferente a los animales, y por supuesto que nos hace diferente a los ángeles. Los ángeles no tienen Bejirahoshit. Ellos no tienen esa capacidad de establecer esa diferencia, ese libre albedrío que nosotros sí tenemos. Aunque muchos paganos y algunos también judíos que se desvían del camino correcto de la Torah, pues, llegan a afirmar que sí hay ángeles que se desvían del mal camino, ¿no? Y comienza entonces, ya algunos cabalistas, pues, atentan con decir que algunos ángeles se revelaron también, ¿no? Pero es siguiendo las enseñanzas paganas que extrajeron específicamente los cristianos de las interpretaciones que ellos hacían de los profetas. Entonces, ya comienzan a decir que ya entonces un rabino que se reveló, que fue un apóstata, entonces consideró que había una segunda deidad, es decir, cristiano, y entonces que vio en el cielo a otro ángel, ¿no? Es decir, como a esa segunda deidad. Y eso realmente, eso no cabe dentro de los cánones judíos, ¿sí? Si, sea reformado, sea conservativo, sea ortodoxo, no cabe ese concepto allí de que vaya a haber una segunda deidad, ¿no? Solamente hay una deidad y nada más. Hashem es Ejad, es único y solo, solamente Él es. Entonces, los ángeles son una extensión de Dios donde van a hacer lo que Dios tiene dispuesto a hacer. Pero no es que los ángeles vayan a decir que hubo un ángel allá, que como la historia que dice el cristianismo, que un ángel que se reveló y entonces trajo consigo como la tercera parte de los ángeles y fueron tirados hacia la tierra. Y pues son fábulas, ¿no es cierto? Pero no son reales, no son verdad, porque no tiene esa... En ese caso estaríamos aceptando que hay una deidad también frente a Dios y estaríamos entonces quebrantando el mandamiento que dice claramente que no tengas una deidad frente a mí. Si es el diablo, es una deidad maligna, pero es una deidad, entonces sería prohibitivo para nosotros tener esa deidad frente a Hashem. Y si es un Jesús o un Cristo, lo que le quiera llamar, pues de la misma manera, es una deidad frente a Él. Y entonces no cabe ahí dentro de toda esta situación. Alguno preguntaría en qué día fueron creados los ángeles, pues en eso hay hipótesis, ¿no es cierto? Porque bien podemos decir, vienen con la creación. Seguramente Dios tiene otras creaciones por allá en otros lados y tiene los angelitos de color azul celeste, ¿no? Los marcianitos o verdes por allá también. Eso es un tema desconocido también porque sabemos que Él está en su trono, de acuerdo a lo que Seguía nos muestra, que Él está en su trono, un trono enorme, y los ángeles pues se mueven hacia izquierda y hacia derecha, conforme dice el profeta, y solamente lo alaban, tienen tiempos para alabar, pero son extensiones de Dios, son extensiones de esa energía de Dios, ¿no? Y pues decir nosotros en qué día fueron creados, pues se trata de dar algunos acercamientos diciendo que fueron creados en el, o algunos dicen que en el primer día, otros dicen que en el tercer día, ¿no? Cuando se está hablando de los cielos, ¿no es cierto? Entonces, pues esa parte realmente no es que la tengamos muy clara, muy precisa sobre el particular. Entonces, siguiendo con el tema de Bejirah Hofschede, lo que nos diferencia a nosotros de los ángeles es eso. Es decir, yo sé que algunos de ustedes aquí que todavía pueden pensar en las deidades, en el Satanás, o en el diablo, o el Lucifer, o como le quieran llamar, pero de acuerdo al judaísmo, eso no existe. Solamente sabemos que existe Dios, su creación, entendemos a los ángeles como una extensión de esa chispa divina, de la misma manera que nuestro espíritu, ese aliento de vida, es una extensión de esa chispa divina, de esa divinidad. En el momento en que esa chispa se corta, pues la persona deja de morir, deja de vivir, perdón, entonces muere. Entonces, el Bejirah Hofschede no lo tienen los ángeles, por eso somos diferentes a ellos. Es decir, en esa materia somos superiores, ellos obedecen las órdenes que acá dos Barujo les da. Nosotros podemos obedecer o desobedecer, eso está de acuerdo a nosotros. Entonces, eso es importantísimo tenerlo en cuenta, porque nos va a ayudar a comprender muchos dogmas, muchas tradiciones, muchas ideas que a veces se le meten en la cabeza a la gente, y pues viven de esos miedos, porque ya comienzan a formarle miedos en la cabeza, y terminan por dominar a la persona. Entonces, los ángeles, póngale los nombres que quiera ponerle, demonios, espíritus malignos, o como quiera usted decirle, pero ellos no tienen un libre albedrío para decir, voy a irle a hacer daño a Paquita Mendieta, porque ellos no tienen esa capacidad. Ellos tienen que pedir el permiso a Hashem, y Hashem es el que dispone en los cielos, qué hacer con las personas. Entendemos dentro del judaísmo que cuando una persona, por ejemplo, le están sucediendo muchos problemas, o se la tienen montada a la familia, vamos a poner el caso de que Paquita Mendieta tiene su hermana o sus hermanas o sus hermanos que le gusta estarle fregando la vida, y si la viven montando, que porque es judía y ellos no son judíos, entonces, ¿cuál es el asunto ahí? ¿Por qué está pasando eso? Y leí, Paquita Mendieta, leí, ahora al eterno Señor, mira, líbrame, sálvame de toda esta gente que me está molestando, Federico, me está molestando, como dice la propaganda, y resulta que no, siguen, siguen y siguen y siguen ahí, ¿por qué? Pues porque, pues recordamos lo que Hashem dice en la Torah, que dice que, respondiendo a una de las grandes preguntas, ¿por qué Hashem permite, ¿por qué permitió Hashem que las tribus, las tribus paganas, los Moabitas, los Hititas, todos los Hitas, afectaran, atacaran al pueblo de Israel, para ellos entrar en la tierra? Y la respuesta que Hashem dan es, es curiosa y es tremenda, porque dice que es para enseñarte a, a ti Israel, a ser un buen guerrero, es decir, pues si no se tiene esa, esas luchas, esas batallas, pues la persona no va a aprender a ser un guerrero, no va a aprender a defenderse en la vida, entonces eso es lo que sucede, por eso muchas personas se quedan peleando, dando las mismas batallas con las mismas personas, porque no han entendido el mensaje, de que están allí expuestas por Hashem, y le piden a Hashem que se las quite, Hashem no se las va a quitar, porque les está haciendo un bien, pero no lo están comprendiendo, no están recibiendo el mensaje, ¿me comprenden la idea? Entonces es importante también ver eso, en el trasfondo de, de todas esas situaciones que siempre se viven presentando, que se presentan en absolutamente todas las familias, ¿no? O los amigos, o los amigos del trabajo, o como, como siquiera, pero básicamente están allí, si, si están allí y Hashem no hace nada, es porque, entonces piensa, ¿por qué Hashem no está haciendo nada? ¿Por qué está permitiendo que esto pase? Entonces, seguramente es porque te está educando, te está enseñando a ser un buen guerrero, ¿sí? A que, a que, a que manejes la espada, a que, a que seas un verdadero temeroso de Dios, y no de los hombres. Muchas veces, generalmente en la sociedad caemos, es en el temor de los hombres. Yo hago esto porque, ves que me da pena contradecir al hermano, me da pena contradecir a mi papá, o a mi mamá, o me da pena contradecir al novio, a la novia, al esposo, lo que sea, pero, entonces pone de, pone de, de antemano, pone, pone una, una, como diríamos, una, un estándar, que no es el que debe estar, porque, dice, te miras a Hashem con todo tu corazón, ¿qué quiere decir eso? Pues, que, todo el corazón que Dios me ha dado, yo tengo que tener mi fe puesta en él, ¿no? Y de allí se desprenden toda esa cantidad de, de bendiciones y de maldiciones que el pueblo va a tener o va a sufrir por no poder entender realmente el mensaje que Dios le está dando. Entonces, Hashem lo que quiere es enseñarnos a nosotros a hacer a su imagen, ¿qué temor puede tener Hashem? ¿de quién? Si él es el creador del universo. No me pregunten quién creo a Dios, porque la pregunta del millón y nunca la vamos a responder, tan solo que él nos la responda, ¿no? Que tenga el abuelito, eso sí es problema de él y no lo sabemos. Pero, en la medida de nuestras limitantes, nosotros lo que vamos a tratar de entender es, que tenemos que asemejarnos a esto, al ser en Elohim, a la imagen de Dios, a tratar de ser como él. Él no tiene temor de nada, ¿no? Él lo que hace, pues lo hace con sabiduría, con justicia y obra. Él nos está enseñando a eso, a ser temerosos de él, a ser como él, y a que, en la manera que obremos, obremos justamente y misericordiosamente también. Entonces, eso es básicamente de tselen a Elohim, a la imagen de Dios. Me estoy haciendo entender. Entonces, entonces, cuando las personas hacen cosas como obras de arte, dijimos, lo que hacen es simplemente, que es alguna cosa bella, preciosa, pero, pues realmente son cosas, son cosas materiales, pero no como para que sobrevivan. Entonces, pero ellas expresan la imagen que ellos trataron de realizar, pero son cosas que mueren. En el caso del hombre es diferente, porque en el caso del hombre es que Dios está plasmando en el ser humano la imagen de él, y eso es lo que él quiere, que nosotros trabajemos, que nosotros conozcamos y reconozcamos todo ese potencial que hay guardado, que hay escondido, y lo saquemos de dentro de nosotros, que eso es lo que va a enriquecer a la final nuestras vidas. ¿Ve? Entonces, ¿qué dice Esforno también sobre Selem Elohim? ¿Qué dice Esforno? dice, 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 una persona es como un animal, hasta que tenga Selem Elohim, que no puede hablar, hay dos etapas, entonces, una es la etapa física, o sea, entendiéndolo aquí como de computadores, que es el hardware, y la otra, que es la de Hashem Dala, Neshama, y él puede hablar, lo que entenderíamos como el software, ¿ya? Entonces, es diferente al hardware, que tenemos en los computadores, al software, el software es el programa, realmente, el que va a hacer trabajar ese hardware, el hardware está allí, esperando indicaciones, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo Esforno, pues es, es decir, una persona, es como un animal, ¿ya? Pero, cuando ya llega ese soplo de Hashem, ese aliento de vida de Hashem, entonces, ya ahí comienza el Selem Elohim, es decir, la imagen de Dios, la cualidad divina, a trabajar en el hombre. En el caso de Ramban, Ramban también dice, y sopló en las ventanas de su nariz, aliento de vida. Entonces, la Torah debe entender que una persona nació como un objeto, y luego Hashem le da una Neshama, y él tiene la vida y el movimiento que se desarrolla con el tiempo, una vez que tiene su Nishmat Haim, ¿sí? Su Nishmat Haim, ¿sí? Su aliento de vida, su aliento de vida. El aliento de vida es ya, como les decía, esa conexión, que si se corta ese aliento de vida, pues, ¡plup! Cerró los ojos y ya el cuerpo quedó ahí tal cual, quedó ese hardware ahí, inservible. Pero, si ese Nishmat Haim, ese aliento de vida, sopla de nuevo sobre ese hardware que está ahí muerto, quieto, pues, la persona vuelve a vivir. Ese es el software, ese es el programa con el cual la persona va a desarrollarlo. Ya, pues, va a depender también de la persona que va a estar allí tipeando su computadora, ¿no? ¿Para dónde se va a meter? Si se va a meter a hacer buenas cosas con la computadora, vamos a decir, vamos a enseñar Torah, o vamos entonces a hackear, a robar el dinero de la gente, porque soy hacker y conozco el clave, y entonces le voy y saco el dinero a la gente. Entonces, tengo esas dos vías. Ese es el que está detrás ahí, ese es el humano como tal. ¿Me comprende la idea? Entonces, pues, son maneras muy simples de tratar uno de entender qué es lo que Hashem ha tratado de, de enseñarnos. Entonces, ¿qué nos dice el Midrash respecto de Naseh Adán? El Midrash, el Midrash, nos dicen en el Pazuk 26, dice Naseh Adán. ¿Por qué está el Pazuk en plural? Naseh Adán, que ya lo vimos atrasito. Y Hashem habló a los mal, aquí vemos la modestia de Hashem, porque él es el creador de todo el mundo, pero aún así pidió a otros participar. Esto puede servir como una lección para nosotros, que siempre debemos cuidar a la gente, que nos dé equilibrio de todo. Aún el CEO, el presidente de una compañía, tiene que pedir ayuda a otros muchas veces. El Midrash también nos dice que Moshe no quiso escribir el Pazuk de esta manera, porque le dijo a Hashem que apenas daba munición a las personas que quieren negar el judaísmo, y decir que hay más de un Dios, como ya lo vimos. Pero Hashem le dice que lo escriba porque si una persona está puesta a demostrar que el judaísmo está mal, pues va a encontrar de cualquier manera. Entonces, digan lo que digan, hagan lo que hagan, siempre van a decir lo mismo, siempre van a hablar mal de los judíos, siempre van a hablar mal de la Torah, de cómo se les presenta. Gracias.